Ahora sí, ahora sí, cosa que cojo todo ya porque sin... Este es el Correo de Valencia, ¿no? Sí, la oficina de correos. La oficina de correos. Tener grafo que ya no sé si existe porque ya... ¿Cuál? La gente telegrafosa, que yo creo que ya no existe. Acumista, name, email y esas cosas. Sí, tantas cosas ya. Ahí no va, José, no se mueva. Claro, José. Un saludo. Un espacio, un hombre, más cogido, ¿eh? Ten cuidado a ver cómo va. Está bien. Lo voy filmando mejor. Entonces, sí, va a ser abuelito ya. No. Sí, bueno, es que tengo aquí este hombre que es amigo. ¿Y qué es? Caja de ahorro. Sí, claro, es que ya... Él está trabajando en un bingo, en Caspar, en Aquilar. Es que ellos ya no se tienen pirulanes. Claro, yo ya sé que hace años ya no se pasa. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, after that beautiful landing, we welcome you to San Francisco, the correct local time, 627. There's always a possibility of a quick turn or a sudden stop, which does require all passengers to please remain seated until our aircraft has been taxied and parked at the terminal building. The seatbelt sign has been turned off.